Muy buenos días, buenos días amigos televidentes, hoy lunes 19 de agosto, muchas expectativas, la inicia de un año escolar, nosotros por supuesto estaremos tratando el tema, escuchando sus comentarios y por supuesto como siempre tenemos un programa cargado de contenido, información, noticias, entrevistas y todo lo que la producción y nosotros le estaremos trayendo, buenos días Francis, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Carolina, muy bien, muy bien, gracias a Dios, en familia, descansando un poco y paseando otro. Ah, pero muy bien, como debe de ser. Agradezco a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones, que al salir a las calles lo hagamos con comedimiento, ser mejores ciudadanos y así tener una mejor sociedad y por ende un mejor país. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana, con contenido siempre de información, análisis e entrevistas y saludar a tanta gente que nos ve en las calles, dice que este es su programa favorito y el de mayor teleaudiencia. Así es, de mañana. ¿Qué te parece, Carolina? Así mismo es. Te mandan saludos y te distinguen mucho y dicen que tú estás muy bien preparada para este espacio. Ay, muchísimas gracias a todas esas personas por su valoración. Y gracias a ti, Francis, por hacernoslos llegar acá. Inmediatamente en el informe del tiempo, bueno, ha caído muy bien la lluvia, aunque no ha caído muy bien ese apagón general que hasta en Santo Domingo. Y en toda la zona del Cibao tengo entendido que fue el apagón. Todo, todo. Pero ya hablaremos de eso. Actividad de aguaceros y tronadas por vaguada y hondra tropical en zonas del país. Durante la madrugada y tempranas horas matutinas se ha presentado un ambiente meteorológico lluvioso, con un cielo nublado acompañado de aguaceros y tronadas en varios puntos del país debido a la humedad dejada por el paso de la activa onda tropical ubicada en la porción occidental de Haití. Así como condiciones de inestabilidad en la vaguada en los niveles superiores de la tropósfera, ambos factores continuarán produciendo nublados frecuentes con aguaceros que pueden ser localmente moderados a fuertes. Tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones nordeste, litoral costero del Caribe, incluyendo el Gran Santo Domingo, noreste, cordillera central y la zona fronteriza. Dice, actividad de aguaceros sería de mayor intensidad y frecuencia en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Así, la UNAME informa de una zona de aguaceros con tormentas eléctricas asociada a un sistema de baja presión ubicado en el este noreste más de 320 kilómetros norfolk, Virginia, presentando un 10% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Continuará la sensación térmica calurosa, se pronostica en valores de temperatura entre 33 a 35 grados Celsius. En diferentes puntos del país, especialmente en la zona urbana, principalmente durante el día. En tal sentido, la UNAME mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar exposición por periodos prolongados a los rayos de sol desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que en la noche tendrá que hacer agradable en las zonas donde se esperan las precipitaciones, especialmente hacia las montañas. Ahí está el informe del tiempo de este lunes 19 de agosto. Muy bien, muchísimas gracias Francis. Y qué bueno, como decías, que se ha refrescado un poco. Ciertamente necesitábamos este líquido tan vital y anhelado que es el agua. Que se establezcan las presas y las reservas de agua. Sí, a propósito de esta sequía. A ver si le permite a la población tener acceso y que INAPA cumpla su rol de planificar la, la, diríamos, la distribución, pero sobre todo la eficiente fórmula de convertir el agua de los ríos en agua potable. Así es. Que ese es su gran compromiso y responsabilidad para consumo humano. Bueno, Francis, amigos televidentes, padres y los niños o adolescentes si nos están viendo. Debemos estar presentes tanto en la escuela como en la universidad en estas próximas semanas. Hoy lunes. Pero hoy es oficialmente el inicio del año escolar. Hoy estaremos analizando y verdaderamente dándole un entendimiento a lo que hoy día está planteado por la ADP. Que dice que no, que en años, es decir, que este es el primer año en que, o el año en que, a pesar de la inversión del 4%, es el año en que el inicio escolar tiene mayor déficit, mayor déficit de comodidad en infraestructura y materiales escolares. Mira, Xiomara Guantes, la presidenta de la ADP, ofrecía las informaciones de que un 40% de los centros escolares no están en condiciones, no están habilitadas para el inicio del año escolar. Hablaba de las precariedades que tienen las aulas. A propósito de esto, ya para el jueves hay una marcha de parte de los profesores, la ADP, en reclamo de estas demandas. Entienden que no están las condiciones en muchos centros educativos. A propósito de estas declaraciones que ya dieron el día de ayer, el ministro de Educación, el señor Antonio Peña Mirabal, decía y respondía, si se quiere, de alguna forma a la presidenta de la ADP, de que, o sea, que no es posible como que estén dando estas declaraciones cuando se ha hecho todo lo posible o están todas las condiciones dadas para un inicio de año escolar de manera sin implicaciones, sin retrasos y que las condiciones están dadas y que a esos centros donde haya vulnerabilidad, pues ahí estará el Ministerio de Educación dando soporte y dando la mano para resolver y que el año pueda iniciar sin alguna situación que no les permita. Mira, en la parte del Ministerio sabemos, sabemos, que su rol es la de propiciar e impulsar el inicio como se ha planificado. En cuanto a la ADP, que se erige como un defensor de la educación, veo poca creatividad. Poca creatividad porque de ellos depende entonces la docencia y no podemos, en vista de las posiciones encontradas de un órgano oficial y el órgano que aglutina a los profesores, una actitud de mellar esta semana escolar. Yo creo que deben de buscar una alternativa más creativa que lo coloque dentro de las aspiraciones de padres, de alumnos y del país frente al Estado que debe responder y que teniendo la responsabilidad y teniendo este gobierno desde el 2012 una de las inversiones más grandes en educación por parte del Estado en cuanto al Producto Interno Bruto de tener un 4% de ese total y que se identifiquen problemas de naturaleza, de infraestructura, que es donde más han invertido supuestamente según los datos que nos dan en la publicidad que se gasta diario más de un millón trescientos mil pesos diario en educación para proyectar esa y otras de pasar del lápiz a la digital, que no sé dónde que están. Tú lo has visto, esas escuelas, yo quiero verlas. De hecho escuchábamos a Robert Francis acá. Pero eso, bueno sí, la visita de Robert Frías, la semana pasada, y que tenemos politécnicos formados en nombre pero no en infraestructura, todo eso son las cosas que estamos reclamando que no es posible que el ministerio pueda alegar otra cosa cuando es el ministerio que más dinero ha manejado, o periodo que más dinero ha manejado. Ahora, los profesores, tenemos que ser más creativos y no producir paros a inicio de clase porque nos vemos muy mal. En el país no se puede seguir la ruta de la confrontación o el del desasosiego ya en las mismas escuelas. Amigos televidentes, Francis, ciertamente hay un rol vital que juegan cada uno de estos actores. Los maestros, los padres, el ministerio de educación que busca dotar o hacer que propiamente inicie el día que tenga que iniciar, ofrecer las condiciones necesarias para que los niños, las niñas, los adolescentes estén en los centros educativos. Aún con cualquier precariedad que la tenemos, ciertamente que se puedan presentar en diferentes aulas, esto no puede permitir que las clases se suspendan o que en un inicio de un año escolar haya manifestaciones que les impidan ofrecer las docencias a los maestros. Ciertamente pueden hacer sus caminatas, las marchas, en demandas muy justas que son para los estudiantes y propia para los centros educativos. Hacerlas en horarios fuera de, o sea, que no se interrumpa la docencia. Poner algún método o hacer algún tipo de método a modo de protesta, pero que sea impartiendo las docencias. Hay una inversión muy grande que se ha hecho a través del Estado al sistema educativo. Ciertamente tiene sus vicios, hay muchos escapes en esta distribución de esa inversión que se ha venido realizando y que enhorabuena pues pudo lograrse. Pero también hay que evaluar y tener ese ojo visor, como escuchamos y vemos, porque hemos visto imágenes y nos gustaría que si el profesor William Hernández, miembros de la ADP o maestro, nos estén viendo, nos envíen imágenes de algunos centros educativos que están en condiciones que no se puede dar clases, como nos lo decía acá Robert Frías, y hemos visto imágenes de centros educativos que las condiciones en las que están, con este nivel de inversión que se supone que se está haciendo en República Dominicana con educación, estos centros educativos estén en estas condiciones físicas. Los padres deben de mandar a los niños a las escuelas, a los profesores, ir a dar o a ofrecer sus docencias, y el Ministerio de Educación, sí, deben de asistir, y el Ministerio de Educación hacer lo que tenga que hacer para que de alguna manera nosotros podamos tener en un momento y decir que el tema de infraestructura en República Dominicana no sea un problema a la hora del inicio de la docencia, así mismo la preparación profesional de los docentes, el tema de los concursos y la evaluación docente y ese premio que se entendía que muchos maestros ganaron en el año pasado y que aún no le ha sido retribuido, son algunos de los factores y situaciones que presenta el sistema educativo en estos momentos. En el artículo 1, disculpame Carolina, en el artículo 1 se pone en vigencia el calendario escolar con las actividades correspondientes al año escolar, del año escolar, con todas las actividades que ha de representar este año 2019-2020 y es donde se coloca entonces la parte fundamental, que esas actividades son el mecanismo de persuasión a los jóvenes o a los niños en las escuelas y el maestro es el responsable de liderar esas actividades conforme a un programa que no del todo es estricto porque el profesor ha de tener, de acuerdo al tipo de aula que tiene, la astucia, habilidad para desarrollar allí ese programa o currículum, que son de las cosas que debemos de revisar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque de indefinitiva, de ahí depende el resultado. Pero esto no es sólo de maestros y de alumnos, esto también corresponde a autoridades, pero esencialmente a padres, madres, tutores, abuelos, todos los que acompañan o tienen la responsabilidad de enviar a sus hijos o a sus jóvenes a la escuela. Estamos hablando de la educación inicial hasta la secundaria, hoy en su nueva modalidad, ¿verdad? Porque antes del octavo, yo no tengo que tomar mucho, los profesores deben manejar estos temas porque la sociedad debe de entender que debemos reconocer que no todo, todo, todo es del ministerio, sino que hay una responsabilidad donde el ministerio a tiempo entrega ese calendario que inicia este año, 2019-2020, y que ese calendario sea acogido en las aulas, dirigido por el maestro para así llevar la enseñanza a sus alumnos. El maestro debe, y es algo que todo maestro debe aprender, a liderar el curso. Obviamente, bajo el esquema de liderar y manejar a plenitud su currículum, su responsabilidad, su materia, pero también tener un orden general, porque en el aula se presentan muchas situaciones. Sí, Francis, mira, se ha venido dando en los últimos dos años la asistencia de los estudiantes y, por supuesto, de los padres, creo que se ha ido creando un nivel de conciencia, y esto lo vemos hasta en la educación superior, donde en años anteriores los padres entendían que los niños había que mandarlos la segunda semana, porque la primera semana no se da clase, no van los estudiantes. Pues nada más. E increíblemente las expectativas... No, mala costumbre, no es claro. Sí, sí, no, no, terrible. Y increíblemente los estudiantes de mano de los padres y la población en general ha ido creando el nivel de conciencia de que no se pueden desperdiciar las clases, el conocimiento, un día que se pierde de conocimiento, de implementación, de intelectualismo, de lo que usted pueda recibir en las escuelas, en las universidades, no se recupere. Escuche bien, un día que se pierda, no se recupera. Entonces, se espera la asistencia de dos puntos y tantos millones de estudiantes en el sistema educativo dominicano. Y qué bueno, qué bueno que aún con las precariedades y situaciones que puede estar presentando el sistema educativo, sabemos que tenemos años y años de situaciones y precariedades que han venido de alguna manera mejorando. Debemos de continuar de que esa inversión, de que ese presupuesto llegue donde tenga donde tiene que llegar, que sea administrado de la manera correcta, que llegue a las aulas, que llegue a los directores, que llegue a los centros educativos, para que así a los maestros en lo que tiene que ver con preparación, para que así los niños puedan recibir una educación de alta calidad. Pero sin faltar a las clases. Entonces, iniciar hoy lunes, hoy lunes los padres que nos están mirando, los niños, los adolescentes que nos estén mirando, los adultos en el nivel superior que nos están mirando. No se puede perder media hora de educación, de asistencia escolar. Estoy de acuerdo, porque esa es nuestra motivación de este día 19 de agosto de 2019. Dicho calendario plantea unos 197 días laborables, equivalente a 41 semanas, activas de clases para los estudiantes y 212 días de trabajo docente. Es decir, miren el periodo de preparación y de conclusión que deben de tener los maestros. Repito, se espera o se estima que el calendario reúne 197 días laborables, equivalente a 41 semanas, lectivas de clases para los estudiantes y 212 días de trabajo docente, correspondiente a 45 semanas lectivas. La programación aprobada a unanimidad por los miembros del Consejo Nacional de Educación, establece asimismo que el nuevo año escolar iniciará para los docentes el 1 de agosto. Es decir, que los docentes, desde el 1 de agosto, debieron de estar en las escuelas, en los centros educativos del país. Es decir, que hace ya 19 días, los docentes están trabajando en este inicio de clase. Y finalizará el 26 de junio del año 2020. La presentación de esta propuesta del calendario escolar fue realizada por el técnico docente Carlos Vidal, en representación del viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Lo cual, el año pasado, el calendario establecía unos 199 días laborables. La propuesta fue aprobada con algunas observaciones que serán incorporadas para conocerla en la próxima sesión. Es decir, que conforme a ese calendario, y es a lo que me he referido, Carolina, y es a lo que nosotros debemos darle seguimiento, padres, alumnos, maestros y ADP, a que conforme a ese calendario, se debe cumplir el rol de enseñar en las escuelas. Y esa enseñanza, vuelvo y repito, no es exclusiva de maestros, del ministerio, también es responsabilidad de los padres, de darle seguimiento a los hijos, inculcarles que hoy se inician las clases y que no es cierto que se da poca clase y que debemos de hacerlo en la próxima semana. Es decir, entonces, vamos ahora, desde la Escuela Padre Hebrea, en vivo. Muy bien. Y advertirle a los amables televidentes, porque me estuve visitando un centro comercial de acá y más de dos personas me dijeron, mira, está muy bien las transmisiones en vivo, pero no la escuché. Y entonces yo le expliqué, si tiene la caja, la BeatBow, la nueva, en el botón verde de audio, darle dos veces y se va a escuchar. En el viejo, Carolina. A idioma. Usted le da idioma y luego va variando por volumen, por los lados. Y dice estándar y ahí de una vez le sale el sonido. Ok. Vamos a, desde la Escuela Padre Hebrea, de último minuto, es decir, ahora mismo, en estos mismos momentos, cómo se desenvuelve este primer día de clase en la Escuela Padre Hebrea de San Francisco de Macorís. Adelante. Para recibir a los niños, los maestros, los colaboradores del centro. O sea, crear ese ambiente, Francis, crear ese ambiente positivo, de recibimiento, de dar la bienvenida al inicio del año escolar 2019-2020. Los padres que nos estén mirando, los padres que nos están escuchando, si usted todavía tiene su niño que no lo ha levantado, que tenía pensado no llevarlo al centro escolar, llévelo. Prepárelo, cámbielo, bañielo, póngalo bonito y que vaya a recibir el pan de la enseñanza. Mostrarle con el ejemplo que la responsabilidad es un valor que nosotros como seres humanos debemos de desarrollar y usted como padres impulsarlo a que si está en un centro educativo, hoy es en las escuelas, en esos primeros pasitos que se van dando de formación, pero luego será en la vida. Entonces, a motivar a los padres, a que lleven a sus niños a los centros educativos, no perdamos el tiempo, vamos a aprovecharlo, vamos a recibir el pan de la enseñanza, esa inversión que se hace, que aunque sí sabemos que hay sus escapes, que hay sus debilidades, que tal vez no haya sido distribuido como esperábamos los dominicanos por los vicios que han podido aparecer y que conocemos, pero no podemos por estas situaciones, por estas causas, nosotros dejar de mandar a los niños a las escuelas. Mire qué bonito, motívese usted, lleve a sus niños allá para que reciban el pan, de la enseñanza. Mire, ya es hora. Así es. Las clases van a empezar. Y mire cómo está ese padre con esos niños. Tempranito. De entregar a sus maestros, a sus hijos. Ese es el deber. Independientemente de que hoy día tenemos nuestras propias convicciones acerca de este sistema y puedo criticar, puedo criticar, tantas veces entienda, y tengo cómo criticar, porque en el medio nos permite hacer observaciones de las que nosotros percibimos y conocemos, perentorias. Pero en el proceso debemos de procurar un nuevo orden para hacer reclamos que vaya en beneficio de la propia educación. Independientemente que a mí, en lo particular, el señor Mirabal me resulta cualquier cosa. No tiene la preparación ni el orden para dirigir un ministerio de esta categoría, pero ya lo han dirigido Manavarro y lo dirigió otros, que sin ser maestros, sin ser profesores, lo han dirigido porque son políticos y son la gente que el gobierno entendía que debían de ocupar. De ahí salieron siendo candidatos, solamente cuando se produce mucho dinero y se tiene mucho dinero, se puede aspirar a ser candidato, a no ser que usted sea un elegido social del pueblo y que esa misma fuerza lo promueva hacia una posición de verse o de interesarse en ser candidato. Porque sabemos cómo es la cosa aquí en República Dominicana. Pero qué tanto decir de la educación y cómo se ha manejado 4% y uno de los ministerios más poderosos económicamente que ha generado diputados, precandidatos, dos, y vaya usted a ver la cantidad de adeptos a favor del gobierno actual para poder solamente en Moca con un mínimo de planteles habían 620 conserjes que se supone. Dios mío. Supongo usted que sea por dos. Deben haber más de 300 albergues o centros educativos y no lo hay. A eso es que nos referimos cuando hablamos del manejo transparente que se le ha debido de dar a esa inversión, Frank. Ahora, eso es un aspecto de la política y del mal manejo y se refleja en los reclamos que está haciendo la ADP, que tiene conocimiento de centros que hoy no tienen condiciones para iniciar. Pero pese a esas condiciones, debemos impulsar el interés en el niño, en el estudiante, a asistir y en los padres a responsabilizarnos por la educación de nuestros hijos. Mira, le decimos a los amigos televidentes, como pueden ver en pantalla, que estamos en vivo desde la escuela Padre Brea acá en San Francisco de Macorís y la motivación de los maestros. Tenemos declaraciones de la maestra. Vamos a ver si conectamos con la maestra. Y buenos días. Bueno, la expectativa es que vengan la cantidad de estudiantes que deben de asistir en el día de hoy. Le hemos hecho un llamado para que asistan los niños y niñas, ya que el centro educativo está preparado para recibirle. Al igual que el personal docente, estamos con los brazos abiertos en espera de que estén llegando. Hasta ahora vemos la cantidad que ha estado llegando, pero esperamos que hasta las 8 hayan llegado la cantidad que deseamos. El centro educativo les espera con mucho amor, mucha armonía, entusiasmo para iniciar el año lectivo 2019-2020. En la historia de la Puedo de laella. Escuchando la maestra con entusiasmo esperaban a los niños en la escuela Padre Hebrea, ¿verdad? Y Carolina, es importante señalar que el propio calendario establece los días que están destinados como festivo Una forma que el profesor conozca el año escolar, cómo está diseñado este proyecto Y que desde el día primero de agosto todos los maestros en sus centros reciben los talleres de nivelación Tanto el primero y segundo básico Entonces, todo esto reunido, se establece que en el calendario, a partir de ahora Solo habrá unos días de azueto Que serían los días en este calendario Serán del día 20 de diciembre hasta el 6 de enero del próximo año Rendiendo las clases al día siguiente, la semana santa del 6 al 10 y así sucesivamente Ahora, en lo que va del año escolar Así mismo educación indica que los días de no docencia para el resto del año actual Son el 24 de septiembre, donde celebramos el día de Nuestra Señora Las Mercedes Miércoles 6 de noviembre, este se traslada por ser miércoles y mitad de semana al lunes 4 Del día de la constitución Entonces, por el día de la constitución y el miércoles 25 de diciembre Son cuatro días apenas que corresponden al año actual No así lo que se propongan, si es como dicen del día jueves La marcha, una marcha La marcha Que esperamos no interfiera con la docencia Y que los muchachos no lo empiecen a agitar Para que salgan a las calles a tirar piedra en otros sectores Que estamos acostumbrados Y así mismo, que bueno que citas esa parte De la movilización de los estudiantes en algunos centros educativos Acá en San Francisco de Macorí Sabemos que el liceo acá en la Avenida Libertad Es muy dado a que se den estos tipos de disturbios En la misma área de la Escuela Padre Brea también Los adolescentes del liceo y acá también en esta escuela Deben de crear una conciencia, un nivel de conciencia Para evitar estos disturbios Evitar la suspensión de docencia Se pueden hacer pedidos Se pueden llamar Se puede buscar la manera de llamar la atención Y más los estudiantes Que se habla de una nueva generación Que se supone que son muchachos con una visión diferente De lo que es el mundo De lo que se puede implementar De la creatividad, de la imaginación Para que sus reclamos se puedan hacer De una manera que llamen la atención Y que busquen Y que puedan lograr las necesidades O solicitudes que estén haciendo En determinado momento Para sus centros educativos propiamente Pero que lo hagan de una manera creativa Y sin interrumpir las docencias Sin dañar a personas Sin tirar las basuras a las calles Estamos en el siglo XX Y hay muchísimas formas que se pueden realizar A modo de protesta Mira, yo sigo insistiendo En que la educación Que ha de recibir nuestros estudiantes En República Dominicana Como un derecho fundamental Ya lo hablábamos la semana pasada Cuando supimos y nos denunciaron Que a un centro Creo que fue el Manuel María Castillo Le exigieron a la madre Que aún habiendo dado la información De que el niño se encontraba de vacaciones En Estados Unidos Que iría en la próxima semana Y ella no quería perder El día de clase O el día de inscripción Le exigieron El perfil Querían ver al niño Primero Antes de recibirlo Yo entiendo Y nosotros entendemos Que es una forma errática Cuando hablamos de la De la no discriminación Entonces lo hablábamos Y lo observábamos Y viendo el El formulario de datos personales Del estudiante Donde aparece nombre, teléfono Tipo de sangre Y si tiene seguro La área ese a que pertenece En caso de emergencia Con quien llamar Centro educativo Tanda jornada escolar Extendidas Distrito educativo Una ficha de información Una ficha Que son localidad donde vive Grado a que Que Verdad Y centros Es decir Que todo esto Conlleva En la resolución 06 2019 A que Se entienda Perfectamente Que La educación Constitucionalmente Está garantizada Desde Edad Inicial En la república Dominicana Por lo tanto Contraviene Cualquier tipo De planificación Personal Que el maestro O director Haga Solo por una especie De tendencia Al control De sus estudiantes Vemos como ahí En la transmisión En vivo Que se está haciendo Desde la escuela Padre Hebrea Ha ido creciendo La afluencia De personas De ciudadanos Llevando a sus niños Al centro Educativo Mediante Pasan los minutos Se va acercando La 8 De la mañana Donde inicia La docencia Donde inicia El año escolar Ahí se ve Ya acrecentando La cantidad De niños Y de padres Que van de la mano Con sus hijos Recordar A los padres Que no pueden permitir Que sus niños Se queden en el hogar Se queden en la casa A menos ya que sea Por un tema económico Y a propósito De todo lo que conlleve Este gasto Para la familia Dominicana Y esa inversión Que hay que hacer Tienen útiles Y compra De abastecimiento Para el recibimiento De la docencia Aparte de toda la infraestructura Que hay que reparar Los útiles escolares Que lleguen a tiempo Que se le entregue Que no se cobre En las escuelas Las inscripciones Esto es ilegal Y además Además Con respecto A las tandas Extendidas Ya sabemos Que se le ha dado Oportunidad A muchos compañeros Del partido A esos A los compañeritos De la base Para que se conviertan En minis empresarios Y que muchos De ellos Lo han hecho muy bien Y han encontrado Un medio de vida Que a través De las tandas Extendidas Han logrado Establecer Sus empresas De producción De alimentos Uno Que no pierdan La supervisión El ministerio Y quienes tengan Que ver con esto Para que se dé Alimentación De buena calidad Dos Que a la vez El ministerio Teniendo tanto dinero No le adeude tanto Porque también Lo ha llevado A la quiebra Muchos Vean esto Que es paradójico Así es Porque de una cosa Critico Pero de otra cosa Tengo que ser justo A muchos A muchos Que lo convirtieron De político Y canchanchanes A productor De comida Eso es un valor Del partido De gobierno Pero también Lo han quebrado Porque no le han pagado O si le han pagado Se lo han pagado Tarde Y han tenido Que emigrar O están en deuda Todavía Muy fuerte Eso no puede ser Porque el sistema Se compone De esa combinación Total De ese programa Mira Nosotros debemos De cerrar Y de culminar Este tema Motivando Incentivando A los padres A los niños A los adolescentes A que visiten Sus centros educativos A que hoy Lunes 19 de agosto El inicio Del año escolar A propósito De que será En Santiago De manera formal Que se le dará Apertura Al año escolar 2019-2020 Los padres A dirigirse A llevar Los niños A los centros educativos Los adolescentes A los liceos A visitar Y a recibir El pan De la enseñanza Repito Un día Que se pierda De clase No se recupera Un día Que se pierda De usted Recibir conocimientos No lo va a recuperar Nunca Y le quedará Restando En esa preparación Intelectual Que nosotros Debemos de tener Y que recibimos A través de las aulas Y de las escuelas Todos los niños Los maestros La ADP El Ministerio de Educación A la clase Que ya es hora A recibir De empezar nuestra labor Así es A recibir nuestra docencia Así iniciamos En de mañana Motivando Orientando Y haciendo las observaciones A educación Aquí Regionalmente Y nacional De esas ausencias De cumplimiento Por parte del Ministerio Para adecuar O tener un verdadero año escolar Maestros A trabajar Padres A vigilar Y a ser parte Como amigo de la escuela Para que se produzca Esa verdadera Inercia Esa verdadera Estrategia Se cumpla En favor De la educación Y tengamos un producto Que valga la pena Para tener mejores ciudadanos Y en el futuro Mejores profesionales Así es De esta manera Ya hemos cerrado El tema principal Acá Hay varias preguntas En cuestionantes Que nos hacen En relación al tema De educación Y a propósito Civil y docencia En el nivel superior Así es Vamos a recordarles A ustedes Que la clínica A conectar Con los amigos Televidentes Que nos han enviado Sus informaciones Comentarios A través De whatsapp Iniciamos Con Joel Martínez Que nos manda Una información En relación Al inicio De la docencia De las clases En el nivel superior En nuestro recinto UAS San Francisco Iniciamos Con Joel Martínez Que nos manda Esta imagen Del felabel Inicio de la docencia Lunes 19 de agosto Nos informa El inicio De la docencia En la UAS San Francisco Lunes 19 de agosto Tenemos a Juan Tomás Que nos envía Esta información En relación Al 16 de agosto Que estuvimos Celebrando Nuestra restauración 156 años De la restauración De la independencia Dominicana Nos da este breve dato Y nos dice Ha sido la mayor guerra Librada en el país Y duró Hasta el 16 de agosto De 1863 Hasta el 3 de marzo Del 65 Marcó la libertad Definitiva Del estado dominicano Por lo que tanto Lucharon nuestros Padres de la patria Desde antes Del 27 de febrero De 1844 Muy bien Así mismo Estuvimos Estuvimos celebrando Nuestra guerra Restauradora La reafirmación De la dominicanidad Tenemos esta información Que nos envía La corriente Magisterial Juan Pablo Duarte Nos la envía El profesor William Hernández Donde dice Vamos a resumir Acá Gracias por la nota La corriente Magisterial Juan Pablo Duarte Al inicio del año Escolar 2019-2020 Llama a toda la población Y muy especial A los componentes De la llamada Comunidad educativa A asumir Reales compromisos Para eficientizar Y lograr La mejor calidad En la educación Dominicana Y así mismo Pues motiva Al inicio del año Escolar Y a la asistencia Tenemos a Rudy Desde Los Rieles Que nos dice Buenos días Yo me pregunto ¿Por qué el Ministerio De Educación No interviene Esos centros educativos Que están en deterioro En tiempos de vacaciones Y no hay que esperar Que los maestros Y los estudiantes Entren a clase Debilidades propias Del sistema Qué cosa Nos escribe Rosy Bell Nos pregunta Quiero saber Si en la UAS Hay clase Nos envía la información Como decía Joel Martínez Del Felabel Que inicia Yo tengo la duda Porque creo que es De Es lo que se refiere A la docencia En la escuela No, la joven Es en la UAS Que nos pregunta No, pero la de Joel Martínez Lo envía Es como Referente De inicio de docencia Lunes 19 de agosto Que es en la En la universidad También Bueno Entonces inician Los dos Y a propósito Yo estaré presente En ambos Ah, pues muy bien Un dato interesante En relación a la UAS Es que también Algo que se estilaba En años anteriores Era que los profesores Viajantes Debían de iniciar Ah, sí, ese metro de 2019 Sí Debían de iniciar O iniciaban La semana próxima No, ya desde La directora Emma Guzmán Y todo el equipo Que organiza Y la dirección Desde la sede Decidieron iniciar La docencia Tanto para los profesores Que se trasladan El mismo lunes 19 No hay que esperar Una semana Que los profesores viajantes Llegaran No se puede perder clases La docencia No se puede perder Bueno Gracias a ustedes Por estar en sintonía Con De Mañana Y así iniciamos Este lunes 19 Tanto en las clases En las escuelas Como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto UAS Regresamos en breve Nosotros De Mañana Continuamos en su espacio De Mañana Gracias por permanecer Quiero agradecer La verdad que Mucha gente En Puerto Plata Nos ve En Moca En Samanata La Galera Sí Y Y he tenido La oportunidad De conversar Con personas De Villarriba Que siempre Están atentos Y De La Vega Es decir En La Vega Estamos Vistos En De Mañana Muy bien Muchísimas gracias Yo creo que Escuché la música Entonces Para que no se adelante Qué bueno Francis Mira Yo quiero agradecer A Fran Tejada Tu compañero De programa De las noches Sí Que el 10 de Agosto Celebraron En Senasa 17 años Y creo que Estás rindiendo Sus frutos Qué bueno Fran Y que sea En tus manos Disfrutar De esta De este avance Que ha tenido Y de esta inclusión De tanta gente Que necesita Que siendo Pensionado Y que O empleado De una Casa De familia Que no está Avalado Por ley Para el Propietario De inscribirlo Porque Los trabajos Domésticos El mismo Código laboral Artículo 258 No lo Admite Pero el Estado A través del Senasa Lo está haciendo Hay 370 mil 754 Afiliados En la región 3 Es decir Y Han atendido 2 millones 2 mil 582 millones De pesos En enfermedades Catastróficas O muy caras Francis Felicidades Fran y Asenasa Y esperamos Que sigan así Agradecidos De las atenciones Cuando hemos tenido Que pedirla Ahí ya se escucha La música y el sonido De las noticias Del otro lado Tenemos a nuestro compañero Vladimir Paula Que nos estará orientando De todo lo acontecido A nivel nacional Internacional Y local Buenos días Vladimir Hola que tal Buenos días Carolina Buenos días Como te amanece Muy bien Por acá Por escucharte Y tu Bien Listo también Y preparado Para hacerlo Y Francis Presente hermano Aquí de adiós las gracias A la clase Que ya es hora Francis A la clase Que ya es hora De empezar Nuestra labor Así es Así mismo es Bendiciones Para todos Nuestros alumnos Bendiciones Para todos Nuestros Yo creo que hoy Se merece Que al final Se le ponga A la clase Verdad Que ya es hora Rafaelito Vamos a buscar algo Por ahí Entonces Para seguir Motivando A pesar de las necesidades Que tiene la escuela De la precariedad Y el docente Así es Así es Vamos a rir Inmediatamente Francis Carolina Amigos televidentes A las noticias En el ámbito Internacional Atentado Suicida Deja más De 60 Muertos En Kabul Un atentado Suicida Reivindicado Por el grupo Estado Islámico Dejó más De 60 Muertos Y más De 180 Heridos Este fin De semana En una fiesta Matrimonial En Kabul El peor ataque En meses En la capital Afgana En momentos En que la población Aguarda un acuerdo Entre los talibanes Y los Estados Unidos Así que Se recuerda Que en Afganistán Las bodas Son multitudinarias Y asisten Miles de personas Donde los hombres Generalmente Están separados De mujeres Y niños Veamos Anoche Estábamos En la ceremonia De casamiento Cuando de repente Hubo una explosión No sabía Lo que había pasado Ocurrió En un salón De eventos No sé Cuántas víctimas Hubo Pero había Muchas personas Heridas Que fueron evacuadas No señores Miren esto Impactante Wow Increíble Señores Miren Gigantesca Protesta Bajo lluvia En Hong Kong Contra abusos Policiales Cientos De miles De personas Se manifestaron Ayer En Hong Kong Desafiando A la policía Y a una lluvia Tropical Demostrando Que la protesta Mantiene Su popularidad A pesar De los Episodios De violencia Y la amenaza De intervención De Pekín La protesta Esta vez Tiene como objetivo Denunciar La desconfianza Del pueblo En la policía Hongkonesa Veamos Ahí siguen Las manifestaciones En Hong Kong Miren ya entonces En el ámbito Nacional La ADP Asegura Hay puntos Pendientes Que el Ministro De Educación No ha cumplido A propósito Del inicio Del año Escolar Hoy Escuchemos Las declaraciones De Xiomara Guante Presidenta De la ADP Adelante Pero también Tenemos Puntos Pendientes De agendas Anteriores Que el Ministerio No ha dado Respuesta a ninguno Incluyendo El contenido Y el horario De la jornada Escolar Extendida La orden Departamental De las licencias Para la Por enfermedad Y por gestación De los docentes Eso está sobre la mesa Y todavía no hemos recibido Ninguna respuesta Del Ministerio De Educación Tienen deudas De incentivos Todavía por evaluación Del desempeño Una evaluación Que pasó En el año 2017 Y todavía Hoy A dos años De esa evaluación Estamos arrastrando Situaciones De manera que Hay un cúmulo De incumplimiento Ahí están Las declaraciones De la presidenta De la ADP Miren Escándalo Tras video Donde figuran Cuatro niños En una sola cama En hospital De Santiago Oh Dios Un video Que se hizo viral Muestra A varios niños En una sola cama En el hospital Arturo Grullón De Santiago Lo que provocó Que el director Del Servicio Nacional De Salud Acudiera A dicho hospital Y ordenara Su descongestión Veamos El momento En el que Chanel Rosa Chupani Director Del Servicio Nacional Reacciona Ante esta situación Adelante Nosotros Vamos a comenzar A hacer Una verificación De aquellos niños Que pueden ser atendidos En estos hospitales Porque la mayoría Nos revitan La gravedad Gracias a Dios Para estar en estos hospitales Sino que pueden ser atendidos En actos de viaje En sin fuego En el siglo XXI Son hospitales buenísimos Y así En lo que termina Este proceso Eterno De reparación Nosotros entonces Podamos Hacerlo más Hacer De este hospital Un espacio Mucho más humano Ahí están Las declaraciones Del director Del Servicio Nacional De Salud Chanel Rosa Chupani Miren Entrando ya En el ámbito Local Regional De los hechos Acontecidos Este pasado Fin de semana Iniciamos Con una triste Información La muerte De nuestro querido amigo Aptul Vidot Martínez Murió Por la intolerancia Por la imprudencia De un conductor De un vehículo Ahí está Nuestro querido Aptul Vidot Martínez Tras ser atropellado Por un vehículo Que transitaba Por vía contraria Vemos el momento En el que Aptul Era sepultado Personas Que les querían Que Eran sus amigos Sus parientes Le dieron el último adiós Aptul Recibía En el sector Capacito Aquí en San Francisco De Macorís Escuchemos Las declaraciones De Papito Quien fue su amigo Su pariente Adelante Mira Era una persona Sumamente tranquila Una persona Servicial Y que Acostumbraba A colaborar Con todos Los incidentes En cualquier Forma Que lo necesitaran Aquí en el Capacito Y en el En Sanchez San Martín Llegamos A compartir Enormemente Lamentamos Esta pérdida Atroz Que tuvimos En ese accidente Que hubo Eso no demuestra A nosotros Que los conductores Aquí deben De medir Su velocidad Él venía muy bien Y iba a doblar Y vino un carro A cruzar La Salcedo Sin frenar Eso es algo Que nadie Se lo puede imaginar Ustedes saben Que son vías Que tienen preferencia Hay que tener Mucho cuidado A los conductores Como se manejan Porque se están Perdiendo mucha vida Inocente Y nos llevaron Un gran amigo Caramba Ahí está Lamentable Verdad Este trágico Acontecimiento A la muerte De Abdulvidot Martínez Denuncian Grupo de hombres Agreden Vivienda Pedradas El sector Capacito Aquí en San Francisco De Macorís Miren Algunos de los destrozos Causados por estos hombres Que entraron Y agredieron A esa familia También Y por qué Escuchemos tanto A la señora Dulce María Brito Y a la joven Jaleri Martínez Denunciantes Adelante La situación En la noche De la juega Había una música Muy alta Aquí era una muchacha Que era autista La música alta La desespera Era como A las 12 En la noche Más o menos Y ella se desesperó Y se desmayó La mamá salió A Revisó a la policía Para que bajaran La música Entonces en eso Vinieron ellos Y se metieron A la fuerza Me rompieron La ventana ¿Ellos quiénes? A Papito Joé Y Feli ¿Le dieron una golpiza? Sí A mi papá Y a ella Arremetieron contra ella Y la querían sacar También Para darle Entonces ahí Mi papá Se puso en el medio Para que no le dieran No le dieran a ella Entonces lo sacaron Entre cinco hombres Lo sacaron Entonces mi papá Lo más que aguantó Le pegaron de todo Le tiraron Blot A mi Luego que pasa eso Pasan diez minutos La policía se va Y vienen Y tiran botellas A la habitación De mi hermana Y a mi hermana Luego ya que está aquí La cortaron En el brazo Tiene heridas En las piernas Y Y siguieron Y luego vino La policía Y luego Y lo que Informó la policía O sea lo que nos dijo Que ya Tenían que resolver Eso En la fiscalía Bueno señores Ahí está Verdad Este Esta denuncia Lamentable denuncia Y que las autoridades Deben darle continuidad A presa en hombres Supuestamente agredió E intentó violar Una menor Aquí en San Francisco De Macorís Se trata de Rigoberto Beato Cabrera De cincuenta años Quien es acusado Por la madre De la menor De cuatro años De intentar Abusar De la infante De agredirla Física Y psicológicamente De haberla Manoseado Wow Así que Este hombre El detenido Fue golpeado Antes de ser Trasladado Hacia el cuartel Por una multitud Una persona De la clase civil Tomando justicia A ellos Por sus propias manos Ante esta denuncia De supuesta Violación Así que En el momento En que era Trasladado Rigoberto Beato Cabrera Negó Ofrecer Algún tipo De información Denuncian Falta de agua Potable En sector Santa Ana Vamos a escuchar A Miguel Ángel De Jesús Quien es el presidente De la junta De vecinos Del sector Santa Ana Adelante Hace aproximadamente Unos 10 días Fuimos a INAPA Hicimos Varias reuniones Donde acordamos Que íbamos a manejar Nosotros El servicio del agua En el área Porque aquí Hay muchos problemas Tanto manejables Y problemas que hay En algunas líneas Que han sido suspendidas Y el ingeniero Nos dice Que en el único sector Que no es la junta De vecinos Que está operando El agua Es aquí Pues nosotros Es lo que estamos Operando Porque también Tenemos un Un barbulero Que también maneja El agua a su antojo A la calle Que él quiere Y esto es un servicio Para todos No para Alguna línea Entonces Aquí en esta misma línea Ahora mismo Nosotros tenemos Tres semanas Que no llegaba agua Porque supuestamente Siempre hay una excusa Que hay algo dañado Cuando alguien va Que Como dice La desesperación Hace que Haga una investigación Y alguien mueva el agua Aparece agua Por todos los lados Entonces quiere decir Que hay un mal manejo No es De problema De línea Sino Intereses tal vez Aquí están Las declaraciones En torno A esta denuncia Miren señores De igual manera También denuncian Falta de energía Eléctrica En sector Villaverde Específicamente En la calle O Están denunciando Por allá Una gran problemática Con el servicio Energético Veamos entonces La denuncia Por los moradores En esa zona Adelante Tenemos ya Aproximadamente Como Seis semanas En las condiciones Que ellos siempre Se la llevan La energía La energía eléctrica Entonces queremos Que ellos puedan Resolver Con este inconveniente Porque Hasta el momento Estamos sin luz ¿Qué calle es esta? Esta es la calle Ode Villaverde Parte alta De los chiripos Lo mismo que ellos dicen Que ellos no han hecho nada Ellos no han hecho nada De que Que se puso eso Aquí no ha llegado luz Aquí no hay luz Y nada más Este sector De aquí arriba Todos los fines de semana Entonces de ahí para allá Todo el mundo tiene luz Aquí nosotros no tenemos luz Entonces estamos pagando la luz ¿Cuál es el problema? Eso está ahí Claro Si no la pagaran No tuvieran eso La habían entrado coita Y no reclamamos nadie Yo no reclamo Y no la pago Pero como se paga Hay que reclamarla Porque uno está Pagando por un servicio Que no se está Consumiendo Lo que queremos Es que ya Hagan algo con nosotros Que si no Nosotros vamos a tomar Otras medidas Para poder resolver El inconveniente Que no está afectando A todos Señores Ahí está Increíble Increíble Wow La policía Y la fiscalía Realizan operativos Este fin de semana E incautan Máquinas Tragamonedas Las actividades De estos operativos Fueron incautadas Estas máquinas Tragamonedas Ahí está Estos allanamientos Que se realizan En coordinación Con ambas instituciones Se informó Que continuarán Desarrollándose Por otras partes De San Francisco De Macorís En procura De Incautar Mal de redundancia Esas máquinas Que según ellos Se encuentran De manera Ilegal Miren señores Exiquen Arreglo De calles En la comunidad De Los Espinos Vamos a ver Veamos No esta calle Que esta gente Vinian y dicen Un tollo Fue esta gente Para acá Tú sabes Como te digo Ve ese motollón Nuevecito Y no tiene ni tres años Y es rompido Para acá En esta pedra No se puede entrar De noche Ni de día Porque cuando llueve Es un odazay Y un río No se como la gente No van a Como se dice Y las autoridades Han pasado por aquí No han pasado por aquí Nadie ha venido Para acá Esta calle Está muy mala Tú quieres Ver para allá abajo Porque te van a decir Ahora ¿Qué tiempo tiene? Esto aquí Desde que Ya tú sabes Hace cuatro años Que vinieron a hacer eso Y después de ahí Nunca le han hecho más nada Y eso está todo malo Eso es un desastre Aquí si llueve Es un río Y mira Mira como Mira como Mira como Esto está Empiedregado Y toda la vida Porque lo que le han hecho Es una cocininga Y siempre la dejan así Adiós Este pino Que está perdido Que queremos Que nos la arregle Porque Cuando llueve Es un tablazo de agua En esta calle Que va Bueno señores Miren en otro orden A propósito de que hoy Inicia el año escolar Los padres acudieron A las tiendas Día de ayer A comprar los útiles Los uniformes Y aprovechamos Para cuestionarles Sobre sus expectativas Ante el inicio De este nuevo año escolar Veamos Pero este es un año Contestivo Un año Con camino bueno Que el sector Educativo Entienda más No hacer tanta protesta Para que los niños Puedan llegar A su estudio Que sean Los números uno Que saquen Las mejores notas Que sean Bien positivos En todo lo que hagan Este año Va a ser mejor Que del otro Que los padres Se motiven Por mandar Sus hijos a la escuela Y que los niños Vayan más interesados Porque es una forma De que el país Avance Cuando se estudia Bueno Se han comprado Cuadernos Lápices Y están bastante caros ¿Verdad? Muy caros Bueno Lo mejor para ellos De que ¿Qué están comprando? Comprándolos los uniformes ¿Cómo ven los precios? Más o menos ¿Asequible? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Qué te parecen los precios? Malísimo Bastante caro ¿Verdad? Demasiado ¿Qué espera para este año Escolar Bueno Que los niños Tengan buen aprendizaje Que haya menos huelga Y que haya mejor sueldo Y mejor comportamiento En la escuela Que empiecen bien Y que principalmente Ellos valoren El esfuerzo de uno Que hace su sacrificio Para comprar Lo útil A propósito de eso ¿Qué está comprando? Pantalón Todo casi ¿Qué te parecen los precios? Están ahí Más o menos Están asequibles Eso es mejor año ¿Verdad? Un mejor año Escolar Menos huelga Menos Exactamente Que los niños Aprendan más Bueno Y usted en el caso Suyo ¿Qué compra? Bueno Estoy comprando Los útiles escolares Sí Bueno Que el señor Ilumine cada día Que le dé entendimientos A los alumnos Para que puedan Seguir avanzando Bueno Yo quiero que se mejore La educación Este año Les exhorto A los padres A los profesores A los docentes Y a los alumnos En general Tirar para adelante En este año A ver si Nos espera Un mejor futuro Para nosotros Y es a través De la educación Que se consigue Para adelante Dirigente de la ADP En esta ciudad Dice Este año escolar Iniciará Con precariedades Escuchemos A Vicente Almonte Dirigente de la ADP En esta ciudad Adelante Mire En verdad La situación Del ADP No es la más Halagüeña Sin embargo La Asociación Dominicana De Profesores ADP A nivel nacional Y a nivel municipal Decidimos Iniciar Año escolar Para tomar La palabra Al ministro Y al gobierno Y responderle A los padres Y a los estudiantes Los centros educativos Tienen las mismas calamidades Las mismas dificultades Que nosotros hemos denunciado Sabemos del caso De la escuela Ciruelo Que están de cerca De nosotros Están Con varios años En más de un 90% Determinada Y no pueden ponerla A funcionar El cruce de los Basilios La escuela Espejo De la Otacilio ADP Peña Páez En Aguayo Lista prácticamente Con algún trabajo De hacer Y están en las mismas La ADP Denuncia Ante la opinión Pública Que el sistema Educativo Dominicano Está prácticamente Colapsado Porque la politiquería De Danilo Y su grupo Nos tiene hundido En una especie De desmanes Porque decir Que los textos Que los recursos Para reparar la escuela Que los Habituallas Que necesiten Un centro educativo Ninguna están Ahí está la ADP Oh Dios Hipólito Mejía Estuvo de visita Aquí en San Francisco De Macorís En el día de ayer Actividades ¿Verdad? Ya hay campaña Nosotros aprovechamos Y le cuestionamos A Hipólito Sobre la situación Del PLD Y de sus Precandidatos Presidenciales ¿Qué nos respondió Hipólito? Veamos Sobre la situación Actual Del Partido De la Liberación Dominicana La lucha Por la ¿Qué le parece? Tú nunca me has visto A ir metiéndome En lo que no me importa Porque es un problema De ellos Que es bastante Desagradable Pero ese es su problema Ojalá Que se cayera Miren aquí Y se cayera Galleta En el parque ¿Y cómo se mantiene El PRM Y su candidatura? Eso va caminando bien Gracias a Dios Como decía mi mamá Bueno señores Hay que escuchar Este hombre Da risa Prácticamente Porque Hipólito Es un político Muy típico No tiene pelo En la lengua Como se dice Ojalá Que se cayera A galleta En el parque Duarte Dice Hipólito Miren señores Un lamentable Accidente Ocurrido Aquí en San Francisco De Macorís En la tarde de ayer Donde cuatro personas Resultaron heridas En un accidente Registrado Este domingo En la intercesión De la avenida Libertad Esquina Mella Los lesionados Fueron llevados Al hospital San Vicente De Paul Aquí en San Francisco De Macorís Ahí está Como quedó El vehículo Hay que seguir Que según los datos Que nos llegan Se dice que El conductor De la camioneta Nitza De color Plateado Blanca Ahí está Impactó A tres jóvenes Que se desplazaban Se desplazaban En una pasola Y posteriormente Se estrelló Contra un poste Detendido Eléctrico El conductor Del referido Vehículo Es un hombre De aproximadamente 60 años De edad De aproximadamente 60 años Quien también Resultó Lesionado Así que Ahí vemos el momento Cuando son Trasladados Hacia El hospital Los lesionados Caramba Que lamentable Recordarles Que el agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randy La 100% purificada Con sistema Osmos Y es tan Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio La número uno Tu botellita En esta fundita Por solo Cinco pesitos La número uno Agua Randy La exquisita No hay tiempo Para más Gracias a ustedes Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Feliz resto del día Hermanos del alma Carolina Francis Es todo por el momento Bye bye Muchísimas gracias Vladimir Mira En el orden internacional Medio Oriente Siempre tiene Una referencia Muy grave Para la humanidad Y es lamentable Aunque Pasa allá Eso afecta Al ser humano Hay una conexión Directa Entre países Lo que pasa En un lugar En el mundo Nos afecta A nosotros Y Tiene que ver Con calidad de vida Con derechos Y Sobre todo Que la insurgencia No se convierta En defender Lo indefendible Cuando propone Muerte Por un Pensamiento propio Muy particular Muy distante A lo que En ese momento Se estaba Realizando Que era una boda Sí Qué pena Más de 60 Personas Mueren O unas 60 Personas Mueren 180 Heridos Qué Penoso En esa boda Aprovechar Los insurgentes Los Los terroristas Para Hacerse sentir A costa De la sangre De otros Que está en un momento De De felicidad Diría Sí En estos momentos Hay que resaltar Que se busca Lograr un acuerdo Entre los talibanes Y Estados Unidos Y a propósito De todo este tema De guerra Que se vive En medio oriente Dios Qué pena Mira Por otro lado Viniendo acá Al plano nacional En el fin de semana Se hizo viral Un video Que subió A las redes sociales Una madre Una dama Que estaba recibiendo Servicios En el hospital En Santo Domingo Específicamente En el hospital Infantil Vamos a ver Tenemos el dato Por acá Creo que era Arturo Grullón El Arturo Grullón Sí Mira O sea Ver Ver estas imágenes Es muy penoso O sea Nosotros tenemos Una inversión abismal En lo que tiene que ver Con el tema publicitario La inversión que se hace En publicidad En República Dominicana Y cuando vemos casos Como este Nos hacemos la siguiente Cuestionante La pregunta ¿Por qué En vez de hacer O vender Una imagen De que República Dominicana Tiene Resuelto Tantos temas Y que estamos Avanzando tanto ¿Por qué no llevarlo A estos centros De salud? O sea Estamos hablando De un tema fundamental Donde tú tienes niños Niños pequeños En cuatro Y tres camas Las condiciones Hasta sin abanico Que tienen los padres Que llevar A estos centros Hospitalarios Eso sería incubar La enfermedad ¿Verdad? O sea Tenerla centrada Son condiciones Precarias Que realmente Son chocantes Hasta para nosotros Con una economía En subdesarrollo Que hoy día Se ha planteado Que ese Arturo Grullón Ha recibido Una inversión millonaria Como la que ha dicho El gobierno Entonces tenemos Al señor Rosa Chupani Dando Pidiendo disculpas Pidiendo perdón Pero el director De este centro De este centro de salud No sabía las condiciones O sea ¿Qué pasaba? Que esto no llegaba Al ministerio de salud pública Esa es la pregunta Dios mío No hay Y termino Francis No hay que esperar Que esto se haga viral Que llegue a los medios Para entonces salir A dar disculpas Al parecer hay algo Un ingrediente adicional Resulta que sabemos Hace más de un mes Se ha estado tratando De que los médicos Procuren No admitir Que hay un brote O una epidemia Sanitaria en el país En el sentido De El dengue Al parecer son Niños que han llegado Se le ha Acumulado Una cantidad De niños Padeciendo Distintas Afecciones Pero parece ser Que tiene que ver Con eso Rosa Chupani La información que daba Es que hay una Sobrepoblación O sea Una sobredemanda Y que este centro Este centro de salud Da soporte A una cantidad De personas Que ellos nos pueden Sustentar Pero es que O sea Esas no son las respuestas No se supone Que debemos de llegar A este punto Para entonces En el estado O en este caso La salud Del estado Deben saber Cómo está diseñado En cuadrantes O en áreas Por población Y esta población Y esas inversiones Que ha hecho El estado Supuestamente Para una mejor Salud Que eso es lo que Estamos hablando Mira Ya En La vivienda De una Señora En la cual Viven sus hijas Y una de sus hijas Tiene Una joven O una niña Autista Es decir De trato Especial De condición Especial Yo pido A S.M.A. La actual Fiscal De acá De San Francisco Que no abandone A esta familia Porque esto es un acto Grave De que unos Sinvergüenzas Porque quieran Tener en En Chercha Un barrio Y teniendo Esta joven Una condición Especial Que la música Alta Y el que tiene Y conoce De niños O jóvenes Especiales Saben que tienen Una especie De control Del oído Porque tienen Un oído Muy desarrollado Más desarrollado Que lo que decimos Que somos Normales Incluso más Que esos bandidos Que agredieron La casa Que agredieron A esta familia Humilde De que no hay No hay razón Para que ellos Vivan En condiciones De la que le dicte Este grupo O estos tres bandidos Que debieran ser Sometidos A la justicia Y que paguen Por su Atropello Su violación A la propiedad Por la agresión A la joven Por los daños Que deben reparar Ellos A esa propiedad O es que vamos A permitir Que la sociedad Se Se Autodestruya Yo creo Que este es Un acto Que debe ser Sancionado De manera Contundente Que mal Que hay eso Que uno En su casa Le reclame Miren Ya son las 12 Mi hija Tiene Dificultad Para Y resultó También herida Por los botellazos Que le mandaron Y los golpes Que le dieron Al padre Suerte Que no mataron A uno Porque estos tipos Parece ser Que no respetan A nadie Le pido A la fiscal Y voy a mandar Un mensaje Directo Para que ponga Caso En este asunto Porque Se ven Se ven Desprotegidos La policía Le dijo Lo que tenían Que hacer No Tienen que Apresarlo Y ustedes Mismo Por el hecho De haber cometido Ese hecho Recojan Las informaciones Por eso Que estamos Viviendo Como estamos Viviendo Por eso Aquí cualquiera Viola Cualquiera Si usted Tiene Conocimiento Llegó Dele protección Lo primero A la familia Si tienen Que darle salud Llévenlo A un centro De salud Si tienen Los nombres Y pueden Apresarlo Apresenlo Y sometanlo Que la fiscalía Ya después De ahí Se encarga Y ellos Están ahí Que son las Víctimas Van a esperar Que lo maten O que se vuelva Un desastre No hay No hay régimen De consecuencias Y la policía Te manda a ti A investigar No busca La cámara Del vecino Para levantar El informe La sociedad No puede Verse así Que un Trebandido Estén Bebiendo Y dándose Pero por Dios Terrible Mira a propósito De ya finalizando El bloque De las noticias Por acá Por San Francisco De Macorís Estuvo El señor Hipólito Mejía Y se le cuestionaba Sobre el PLD Y que opinaba Y él mandó Y su deseo Es que se maten A galletas Válgame usted Y en ese sentido Tenemos nuestra Entrevista Central Con el presidente Electo De la sala Capitular Richard Tejada El más joven De la historia En este proceso Del buffet jurídico Vamos a ver Que nos trae por acá Nuestro invitado De hoy Vamos a ir A una breve Pausa comercial Y vamos a la entrevista Y a continuar Con todo el contenido Del programa Continuamos En su espacio De mañana Y pudimos escuchar Y observar Al nuevo electo Al nuevo electo Presidente Del consejo De regidores San Francisco Esperamos que lo haga bien Si Yo tengo las expectativas Y creo que De alguna forma Reproducirá un cambio En esa sala Capitular Que tanto lo necesita Recordarles A A todos Lo que papá quiere Encuéntralo en el Yerre comercial Con los amigos Televidentes De Whatsapp Que nos han enviado Sus Sus comentarios Y preguntas E informaciones Tenemos Tenemos El que termina En 6682 Que nos escribe Buenos días El termino Ok Buenos días Dios le bendiga Mucho a esas dos Eminencias Muchas gracias Gracias Se les quiere mucho De este lado Pimentel Pueblo que fluye Leche y miel Muchísimas gracias Que le digo El desarrollo Y que llegue Verdaderamente La unidad En Pimentel Entonces aquí También tenemos Otra situación Ya un poco Más distinta Y es que nos envían Estas imágenes De trabajos Que ha realizado Inapa Y dejó intransitable La calle Urbanización Lora Empezaron un trabajo Y no terminaron Hace dos meses Y el agua No puede correr Que nos ayuden Por favor Urbanización Lora Hace este llamado A Inapa No hagan Los trabajos No lo inicien Para dejarle Esta situación A los ciudadanos Dios mío Tenemos Angelo De San Francisco Que nos escribe Hola Buen día Saludos a todo El equipo Por su laborioso Trabajo Quiero denunciar La falta de agua Potable En el sector Hermanas Miraval Y Pueblo Nuevo El agua No llega Hace semanas Antes Por lo menos Un día O dos Llegaba Pero ahora Nada Nada Y los camiones De agua Suplido por El mismo Acueducto Están Muy caros Denuncia Que tú Francis Ha estado Haciendo El tema De la venta Vamos a felicitar Josefina Desde el Tejar Nos manda Este hermoso Bebé Dice Hola Francis Quiero que me felicite A mi nieto Junior Que está De cumpleaños Felicidades De parte de su abuela Josefina Ese merece La otra musiquita ¿Verdad? Porque ese tiene Como un flow Mirale la cosita Al lado Los dos deditos Bendiciones Para ese niño Hermoso Dios Le dé Muchos años De vida Tenemos Aquile Polanco Que nos manda Esta linda postal Que nos manda Que este día Sea exageradamente Maravilloso Muchísimas gracias Aquile Para usted Y E Inmaculada Nos escribe Desde el sector El ciruelillo Nos dice Hola Nos manda Este verso bíblico Más Yo a Jehová Miraré Esperaré Al Dios De mi salvación El Dios Mío Me oirá Miqueas 7 7 Amén Muchísimas gracias Inmaculada Y a todos los amigos Televidentes Que nos mandan Sus mensajes Por Whatsapp Mira Carolina Y amables televidentes Ya al finalizar No podemos dejar De presentar Las declaraciones Del profesor Del director De la escuela Manuel María Castillo Que en principio El jueves Jueves O miércoles Habíamos denunciado Y habíamos expuesto Que no podían limitar La inscripción De un niño Y Vamos a ver Lo que Alcides Santo Dio Como información O como declaración A nuestro Reportero El viernes pasado Un joven Que supuestamente Su madre Pretendía inscribirlo En este centro Y Se le obligaron ¿Qué fue lo que pasó? Explíqueme Realmente Yo no conozco La señora Ella si vino Y se presentó A juicio De la maestra Le solicitó La inscripción Ella debe presentarlo Regularmente Que no se Que no lo iba a presentar Que estaba en Estados Unidos Que venía el 29 Le dijo que pasara La dirección Ella le Le arrancó Prácticamente Le retiró El expediente Y se fue Yo no la conozco Hasta ahí Ella nunca habló con usted En ningún momento Ella no entró La dirección No habló conmigo No sé quién Bueno Él niega Que haya tenido Ningún contacto También El referido Informe Nos llegó A la redacción A la producción Y tenían Información Precisa De que debía De presentar Al niño Por eso fue Nuestro comentario Y le habíamos Hecho Una observación Al profesor Y a la dirección De la escuela De que Acogerlo No estaba Superditado A que él Evaluara Que niño Porque parecía Que le estaban Imponiendo Una regla Una norma Discriminatoria En razón De que tenía que ver Si el niño Ni que ver las actitudes El color No sé qué cosa más El perfil El perfil Así fue que se refirieron Entonces Según lo que ofrecen Las declaraciones Del director Es que la dama Tuvo una actitud Irreverente O sea Un mal comportamiento De Esa parte No la vamos a apoyar Porque sabemos Hay que saber No podemos En caso de que Fuere dar denuncias Sin ser O sea Usted actuar De manera airosa Y sin medir Consecuencias Muchísimas gracias Por al director Por ofrecer las declaraciones Y por nosotros Recogerla y presentársela A los amigos televidentes Que le han dado Seguimiento al caso Nosotros hemos llegado Al final de su espacio El programa de mañana Una producción De esta empresa Telenor Y todo un equipo De trabajo Para llevarle lo mejor A ustedes en la mañana Así es Bueno que tengan Feliz resto del día Saben que tenemos Temperatura lluviosa Pero a la vez La sensación térmica Está Francis Rodríguez Te despide Y que mañana Les esperamos Un nuevo entrega De mañana De 7 a 9 de la mañana Por el canal Díaz de Telenor Carolina Buenos días Igual De mañana De mañana De mañana De mañana